¿Cómo están? Soy la licenciada Susana Cole y estoy aquí para ofrecerles los servicios de contabilidad, impuestos y notaría pública. Bienvenidos los inversionistas internacionales. Los puedo asesorar en todo cuanto necesiten para abrir su empresa y conocer un poco más de impuestos. A las personas que también tienen dudas con respecto a sus impuestos, abro la oficina para poder informarles que se van a dar algunas charlas gratuitas para conocer mucho más de los impuestos, de los derechos y de los deberes tributarios. Nuevos cambios se avecinan para el próximo año y es bueno estar informado. Recuerden, la primera consulta es gratis. Los espero en el 409 West, Haaland del Beach Boulevard, Oficina 204. Llámenme al 954-682-9884 y también visítenme en las redes sociales Facebook, Instagram y Gmail. Gracias. Gracias.